El tiempo de nadar es igual, tú eres la misma y me tratas mal, y aún sin Dios te podría curar, cuando te quise y te quiero, todavía. ¡Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre! ¡Adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida! ¡Adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste!